Que barba Que panzón Que pinche reniego traes Que pinche reniego traes Esta bien sudor este dia Hombre loco no puedes andar Sin el abanico en la mano Que es eso panzón Un abanico Donde compraste abanico Bueno lo tuve que comprar Bueno lo encargue y me lo trajeron Con este calor un que esta haciendo Con la lluvia que pego Tienes sudado o que A ver esa chingadera que es Es un abanico Es un abanico portátil así de mano Cuanto menos Echo mas aire con el Bueno pero te hace Pero te hace el pan Mira Apenas se mueven los arros Porque pasan los carros por ahí chicoteados Y son los que lo mueven Pero si no pasa el carro Nada se moviera porque esta haciendo Un caloron de poca Tu crees que te va a servir eso panzón Ay pues mira Aquí ya no se puede andar Si no andas con el abanico en la mano O andas con el aire prendido En tu carro La verdad Parece que no pero mira Si te pega una liviana Te puede sacar de un apuro Esto Lencho No tienes que Babosadas No 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 Lo bueno que sacan Cosas mira Ay cuando menos Te puedes dormir aquí Nomás no te descuides Que te caiga Porque te va a arrancar el bigote ¿Cuál? El bigote Fácil te lo rasuras Cálmate Ah También filosa Las navajitas De la abaniquito Esta ¿Era? ¿O te agarraste esa cosa? Esa es mi nieta Un saludo Pa ella De la Katie Y me lo traje para acá Precisamente se lo compraron Porque a veces ¿Y dónde está la Katie? En los Texas Nights Allá están En los cabachos Este abaniquito Se lo compraron con esto Porque hay veces Que se va a un cho La luz en el caracol Y ya se acuesta así ¿Cómo la ves? Pero ¿Cómo se va a acostar Y dormirse así? No Lo pone en algo Para eso es esto Lo encaja En algo así Y ya se lo pone Para eso es eso Buena güey Esa es cual Lencho para todo Y maña ¿Eh? Cómprate tu abanico Porque si se llega acá Es muy paguiloso Muy paguiloso Es muy paguiloso No te lo pongas ahí Es muy paguiloso Van a decir esto Ya se les quemó el cerebro Con este calor No No necesitas calor Para que te queme el cerebro Es que estás haciendo mucho Ya lo tienes quemado Sí Pero pues mira Es lo que se me refresca el cerebro A ver qué hacemos ahorita ¿Cómo la ves? ¿Qué tienes que decir? Ya se me está refrescando Panzón Ay Tú pensabas que era nomás Para tenerlo en la mano Y estar así con él ¿Verdad? Pues no Para eso tiene esto Para que se cuelgue Hecho más aire con el hundio Ni te creas Ni te creas ¿Durezo? Todavía sopla Todavía sopla Todavía sopla Ha, 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 ha.